Creo que a través de mi trabajo contribuyo a conectar al país, a que más personas puedan volar. Cuando tú logras dimensionar o visibilizar el aporte social que estás haciendo con tu trabajo, eso es un combustible que te ayuda y que te da energía para dar más de ti. La otra motivación muy importante son mis hijos. Para mí es vital que ellos vean con naturalidad que su papá y su mamá se desarrollan profesionalmente. Creo que este ejemplo es súper importante respecto de lo que verdaderamente es la equidad de género y la corresponsabilidad parental. Mi metodología de trabajo es tener o adoptar la mentalidad de dueño del negocio. El trabajo en equipo es vital, es clave. Mi equipo no revisa solamente la parte legal de un proyecto, sino que se involucran tratando de entenderlos a cabalidad en sus distintas aristas y empujarlos para que tengan éxito, aunque no hayan sido llamados para esa tarea. Eso nos permite adelantarnos a los problemas, encontrar oportunidades, alinearnos con la estrategia. Lo otro fundamental es entender lo que está pasando en el país. Y eso es vital para captar las tendencias. Y luego poder aconsejar no solo en lo que es legal, sino que en lo que es correcto. Cuando entré a Sky, lo primero que hice fue entender a cabalidad la industria. Y ahí quiero resaltar un punto que creo que es súper importante. Toda esta formación yo la he ido teniendo en mi rol actual, en mi cargo. Yo he ido creciendo en ese cargo. No esperé tener todos esos conocimientos para aceptar el desafío. Personalmente, creo que el desafío más grande es trabajar en la corresponsabilidad. La mujer ha abogado por una mayor participación en el desarrollo profesional. Pero, en la mayoría de los casos, sigue siendo la que se hace cargo en un 100% de las labores del hogar, de la crianza, del cuidado de los adultos mayores. Y eso es una carga tremenda. Crean en sus capacidades, tanto en sus capacidades personales como en sus capacidades profesionales. Fíjense metas y crean de verdad que las puedan alcanzar. Salgan a buscar las oportunidades. No crean que porque son buenas en su trabajo ellas van a llegar. No dejen que su miedo al fracaso o las expectativas del rol que creen que la sociedad espera de ellas limite sus aspiraciones. No crean que su trabajo ellas van a llegar.